En unos 10 minutos entrará la conferencia de Juan Hernández. Gracias. 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 en el caso de la presión, ahora el hombre libre ha arreglado en el futuro. Y es una manera de hacer entender que el festival no había lugar que durante el mes sectores de la año, pero que se puede ser todo el año. En el primer, no se ve como aquí, se ve el segundo, que es el 2021. Y es el primer año. Un, como se puede decir, el 2001, y el segundo, que es el segundo año. Y es el primer año. Y al centro, en el nuevo, que es el segundo, el CCNT, y toda una serie de redes sociales sobre el segundo. Y, en realidad, fue una idea. En realidad, fue una idea antes de trabajar para ellos. Es una idea que se venía a coer. Es una idea de tener un carácter extremadamente reconocido, y, en realidad, puede ser utilizado. Y, en realidad, fue una idea. Y, en realidad, fue un poco de la perspectiva. Y, en realidad, fue diseñada por una serie de cosas, muy visibles, con una serie de gráficos, más perfectas. Y, en realidad, fue una serie de gráficos. Y, en realidad, fue una serie de gráficos. Y, en realidad, fue una serie de gráficos. Y, en realidad, que es perfectamente la gráficos. Y, en realidad, fue una serie de gráficos. Y, en realidad, fue una serie de gráficos. Y, en realidad, fue una serie de gráficos. en la ciudad de México, en el mundo, se genera una gran cantidad de diversidades, porque se expresaba la idea de la sesión. No, 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 no. No, 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 no. Y después, en cada año, la economía era un poco diferente, no mucho liada a la cestación, porque en el 2.2, el 2.3, el 2.3, la destrucción de los insectos a la fin de l'été. En el 2.3, el marzo, el 2.3, el marzo. Es decir que no se le traduce más en las otras sociedades, sino que no se le traduce más en el sol.